También se colocarán nuevamente los filtros. No se pretende cerrar en este momento la circulación a los vehículos. Se pretende sí cerrar la plancha del Zócalo con vallas como estaba al principio de la pandemia para evitar que la gente se aglomere en la plancha del Zócalo y continuar con las medidas preventivas y sanitarias en los locales, en los restaurantes, en los comercios del centro histórico, así como en toda la ciudad.